Bueno, muy buenas tardes, señora, hermanita, Buñamari, por aquí estamos. Estamos por aquí en una forma, la situación está bien fregadita. Y aquí estamos en una forma ahorita bailando, trabajo hay bastante, pero dinero no hay. Y en este caso también necesitamos por ahí una pequeña ayudita con los comitos que ustedes nos puedan ayudar. Todas las personitas de los Estados Unidos deben de ponerse la manita de su confianza y de su corazón. De brindarnos una pequeña ayudita para todos por aquí. No haber preferencia. Ni uno más, ni uno menos. Todos los bailarines necesitamos una pequeña ayuda. Y esto es todo lo que puedo decir. Aquí vamos a la campanita. Gracias, porque hoy la pareja son rivas, vale. Yo lo que me estoy hablando de parte de las peluchas, porque le damos las gracias, porque le estamos unido. Entonces, nada, nos han ayudado a los dos. Vaya, ya que no dicen las gracias, miren ahí, va. Pero bueno, es que se busca, vaya. Dios mira, y por eso gracias a Dios, ay, ayuda también. Bueno, entiendes. No, no, no me hacía palabras, dije que él no sabe decirlo. Pero gracias a usted, tantaneca, que usted está haciendo ya la gracias, que tiene ayudarte a la gente y la saluda ahí como la quiere, porque sí tiene pan. Tiene pan, la tantaneca sí tiene pan. No, sí. Pero es por eso mismo, de cómo les hablo, dice que... Y ahí me ha dejado el diario en el teléfono que me luchan mucho pide, mucho pide. El lugar es gracia primero. Y eso es lo que le enoja, mire, lo que yo le explico como decimos. Como me dicen mis fans, mejor sola que mala compañera. Ahí estamos. Leonell dice que quiere un saludo tuyo. Un saludo al parte de la Santa Fe. Leonell, le doy a la misa. 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 Gracias.